Con la participación de niños, niñas y adolescentes, originarios de los departamentos de Managua y Chinandega, se llevó a cabo el primer festival de patinaje, celebrado en el parque central de esta cabecera departamental. Promocionar los valores, los principios de estos niños desde pequeños y que esto vaya promoviendo la disciplina. El deporte es una recreación que mantiene a los jóvenes fuera de algunas malas actividades que se pueden hacer. Pues la verdad es que está muy agradable porque todos andamos conviviendo, los que no nos conocíamos, y los que estamos hasta ahora aprendiendo y estamos comenzando a eso, pues nos está yendo bien, gracias a Dios. Un total de 80 participantes, distribuidos en las categorías 4 y 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 y 15, 17 años, dieron el toque especial a este evento que trajo la atención de transeúntes y visitantes, pues el valor y el coraje demostrado por los atletas de Chinandega, El Viejo y Chichigalpa, frente a dignos rivales de la ciudad capital, fue motivo de elogio y asombro por las velocidades alcanzadas en los participantes. En conjunto, articulación con la escuela de patinaje Rubén Darío, hemos trabajado desde el momento deportivo Alexis Arguello para que esta actividad se realice el día de hoy, y hemos visto una excelente participación por parte de jóvenes y niños también. Una disciplina muy importante porque viene a recrear a los jóvenes y también a demostrar que es una disciplina a futuro. A mí me gusta este deporte porque nos ayuda a expresarnos a través de él, porque es algo que sentís una adrenalina al patinar, al saber que estás ahí en la pista y poder hacerlo. Pues ha sido una experiencia muy bonita porque he participado en Centroamericanos, competencias fuera del país, por ejemplo como en Guatemala en diciembre del año pasado, pues si usted sabe ganar o perder siempre es un resultado bueno porque te ayuda a vivir experiencias que nunca has vivido y tener logros que quizás algunos no los tienen. Este festival de patinaje fue posible gracias al esfuerzo y coordinación entre Ministerio de Educación, Alcaldía de Chinandega, Movimiento Deportivo Alexis Arguello, Federación Nicaragüense de Patinaje, Instituto Nicaragüense de Deportes y la Federación de Estudiantes de Secundaria, todo en aras de la recreación sana de nuestras niñas y de adolescencia. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.